José María Lemos de Ministerio Palabra de Restauración Estoy aquí de visita y estoy agradecido primeramente con el Señor y bajo la autorización de sus pastores, bajo la autorización de todos los miembros he decidido tomar este privilegio en el cual quiero compartir algo, un tema que a mi me agrada me llama mucho la atención y es uno de mis temas favoritos la cual es la misericordia divina del Señor la misericordia de Dios ese tema es algo que a mi me encanta y quiero empezar con una porción de la palabra del Señor que lo encontramos en el libro de Salmos 107 y dice Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia escuche con atención lo que esto nos quiere decir Alabad a Jehová porque para siempre es su misericordia ¿Qué quiere decir este? este tema que muchas veces de nosotros no nos acordamos de lo grande que es la misericordia del Señor muchos de nosotros hemos olvidado la misericordia del Señor hoy que estamos a punto de terminar este año muchos no se acuerdan de la mano que Dios les extendió en el mes de enero muchos lo olvidaron muchos no se acuerdan que en febrero estuvieron pasando muchas dificultades que en el mes de febrero estuvieron a punto de caer que en el mes de febrero el diablo estuvo a punto de destruir su familia muchos lo han olvidado pero sin embargo Dios nunca nos dejó solo y pasó el mes de febrero vamos hasta marzo en marzo ¿qué fue lo que enfrentamos? otras dificultades ¿saben qué? muchos dicen que cuando venimos en el reino del Señor vamos a pasarle todo eso eso es mentira hermano cuando tú vienes al reino cuando tú vienes a aceptar cuando tú vienes a entregar tu vida completamente al Señor no va a ser nada fácil te cuento van a venir luchas van a venir pruebas pero lo que nos dice la palabra del Señor aquí que el grande son la misericordia que nunca nos va a dejar solo le dice en Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces le decía Josué cuando él iba a enfrentar un reino mira que te mando que te esfuerces no le decía que si tal vez tú quieres te esfuerzas que si tú deseas te vas a esforzar él le estaba dando una declaración y esa declaración no solo fue para Josué sino que es para nosotros también toda esta palabra que Dios inspiró a sus grandes siervos nos es para nosotros nosotros podemos utilizar esa palabra hoy en día yo no sé lo que tú estás pasando en este momento yo no sé por qué tú estás aquí yo no sé cuál es tu propósito para el siguiente año el hermano que predicaba ayer decía algo importante muchos de nosotros ya tenemos planes para el otro año ya lo vamos a empezar muchos de nosotros ya dijimos que en mes de junio vamos a comprar un carro del año muchos de nosotros ya dijimos que para el siguiente año vamos a comprar una casa muchos de nosotros ya pusimos planes pero donde quedaron los planes espirituales pero donde dejamos los planes espirituales cuando debe ser lo primero que tenemos que poner cuando debe ser nuestra prioridad hoy en día que los tiempos se están tornando difíciles hoy en día los tiempos no son fáciles yo bendigo la vida de cada uno de todos ustedes porque aquí estamos celebrando estamos finalizando este año con un pie derecho empezamos con un pie derecho pero quizás nos fuimos descarrilando pero hoy lo vamos a terminar con un pie derecho y vamos a empezar con el pie derecho nuevo año que viene muchos allá afuera están celebrando muchos tienen la gente del mundo allá afuera dicen que están esperando año nuevo la mesa, el refri lleno de cervezas usted tú siéntete alegre porque tú no estás ahí siéntete gozoso porque tú vas a empezar el año alabando al creador alabando a tu Dios y eso te tienes que sentir con gran entusiasmo para terminar la misericordia de Dios voy a poner un ejemplo puedes ver las macetas empezando desde allá los voy a nombrar con cada mes hay hasta enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio hasta llegar diciembre que hoy estamos si tú puedes ver han quedado atrás todos los problemas todas las trampas todas las dificultades todas las enfermedades que pasó en este año tú los puedes ver muy lejos y los dejaste y los venciste ¿por qué? porque te estuviste aferrado a la mano del Señor ahora ve del otro lado vamos a iniciar nuevamente enero hasta diciembre tú puedes ver materialmente esos meses esperan grandes riquezas esos meses está tu promesa en uno de esos meses está tu salvación en uno de esos meses está tu sanidad en uno de esos meses está lo que tú le estás pidiendo al Señor solamente esfuérzate esfuérzate y sé obediente a la palabra del Señor yo bendigo el nombre del Señor le agradezco por este tiempo y nunca nunca nos olvidemos de la misericordia del Señor Él siempre está con nosotros quizás nosotros nos olvidamos de Él pero Él nunca nos deja solos la misericordia de Dios es grande y sigámonos gozando hermanos sigamos alabando a nuestro Dios que es por eso estamos en miedo hoy aquí Amén Amén